Muy buenas amigos y amigas de Soporte TI, mis queridos y apreciados mamoncetes, mi nombre es Pablo Martínez y yo voy a ir iniciando sesión porque vamos a crear varios pools, vamos a ver que diferencias hay con unos y con otros y bueno vamos a ver que esto es bastante sencillo, ¿de acuerdo? Lo primero que voy a hacer es, bueno nos vamos a Storage que es donde vamos a manejar el pastel y aquí en discos, lo primero que voy a comprobar es que están todos mis discos, ¿vale? Yo tengo 8 discos puestos y aquí están los 8 discos, sí señor, pero hay que tener en cuenta un detalle, hay que tener en cuenta un detallito y el detalle es el siguiente, que este disco de aquí, ese disco que estamos viendo ahí, pues es el disco en el que está instalado Trunas, Entonces ese disco no lo vamos a poder estar utilizando después, pues para poder crear nuestros pools, ¿de acuerdo? Y alguien estará preguntándose, muy bien Pablo, ya me has dicho esto del disco ese que pone DA0, que no puedo crear un pool, ¿vale? Que los pools los creamos aquí, en Storage Pools, ¿pero qué es un pool? Bueno, pues un pool digamos que es como un disco duro virtual, es como el volumen virtual, ¿de acuerdo? Un disco duro no es como un volumen virtual, es como cuando creamos un RAID 5 en Windows Server y nos crea un volumen, ¿vale? Pues esto sería lo mismo, ¿vale? Un pool es un volumen, ¿y qué tipos de volúmenes podemos crear? Bueno, pues tenemos bastantes opciones Y como tenemos 7 discos, vamos a poder ver las opciones o todas las opciones que nos permite Trunas Lo primero que voy a hacer es crear un volumen simple, ¿de acuerdo? Un pool simple, así que le damos aquí, perdón, perdón, le damos aquí a agregar Seleccionamos aquí crear nuevo pool y le damos a crear pool, ¿de acuerdo? Muy bien Yo ahora selecciono DA01, le damos a la flechita, lo pasamos aquí, yo le pongo aquí un nombre, yo por ejemplo esto lo voy a llamar simple ¿De acuerdo? O le voy a poner el mismo nombre que tiene ahí, Stripe, ¿vale? ¿Dónde estoy pillando yo el nombre de Stripe? Aquí lo pone, Stripe, ¿ok? Bien, ¿qué es Stripe? Bueno, pues Stripe es que no tiene redundancia, que es un disco, es un volumen que está ahí Y que se puede extender, pero que no genera redundancia Por eso mismo es que aquí abajo, si nos fijamos, aquí abajo, ¿ok? Ya nos está alertando de que vayamos con cuidado, ¿vale? Que un Stripe no se recomienda Que se puede resultar en una pérdida de datos si el disco duro falla Evidentemente porque no, o sea, si el volumen falla ¿Por qué? Porque no tiene redundancia, este volumen está en un único disco Yo voy a aprender a hablar, lo prometo Y bueno, pues como está en un único disco, si ese disco fallara, pues perderíamos el volumen Entonces no lo recomienda, pero yo le voy a decir aquí, que force, ¿eh? Confirmamos y continuamos y aquí abajo le voy a crear Y que me lo cree un pool de tipo Stripe Que esto es más peligroso que una caja bombas Y ya sabéis que en mis cajas de bombas siempre hay tres o cuatro que están encendidas Bueno, vamos a ver esto como pirula Y muy bien, pues vale, aquí lo tenemos Stripe, 63,94 gigas Todo bien, todo correcto Y yo que me alegro Muy bien, le damos aquí a agregar Le damos a crear pool, vamos a crear otro Y ahora voy a utilizar dos discos ¿Por qué? Porque yo soy así, me gusta ¿Vale? Y este lo vamos a llamar Como el disco ese de Dream Theater Mirror, ¿no? Era un tema, ¿no? Era un disco, ya no me acuerdo No, no, era un disc, era un tema De Mirror, ¿vale? Pues Mirror ¿Por qué cuento yo estas cosas? ¿Vale? Bueno, pasamos los dos discos Y le damos a Mirror, ¿vale? Seleccionamos Mirror Podríamos hacer un Stripe Aquí si nos fijamos ¿Vale? Os voy a hacer un cuadradito Para que estéis al loro de todo Aquí nos dice el espacio Total del volumen que estamos creando Si yo lo pongo en Stripe Dice que son 132 ¿Por qué? ¿Qué va a hacer? Va a unir los dos discos Y va a crear un volumen que ocupe los dos discos Aquí que va a pasar Que si uno de los dos discos falla Perderemos todos los datos ¿De acuerdo? Entonces yo lo que voy a decir es que no Que lo quiero de tipo Mirror ¿Vale? Y vemos que ahora me dice Que la capacidad es la mitad ¿Por qué? Porque va a guardar los mismos datos En el disco de A2 Que en el disco de A3 ¿De acuerdo? Los mismos datos Entonces si uno de los discos falla No pasa nada Porque podemos seguir trabajando Con el otro disco duro ¿Ok? Muy bien Voy a quitar ya los dibujitos estos Y vamos a crearlo ¿Vale? Pues bueno Ya los tengo aquí Seleccionado como Mirror Le doy a crear Le doy a confirmar Y le doy a crear Pool Muy bien Estamos creando aquí El Pool del Mirror Del espejito Espejito mágico Esto sería como un Raid 1 ¿De acuerdo? Lo que pasa es que aquí se ve Que TrueNAS Pues bueno Tiene sus Sus nombres para sus Sus pools En vez de Raid 1 Raid 2 Raid Charles Y Raid Pues Raid Los mata bien muertos Pues le pone sus Sus nombres ¿De acuerdo? Y bueno Este se llama Mirror Que sería como un 1 Y aquí lo tenemos ¿Vale? 63,94 GB 63,93 GB ¿Vale? Dos pools que ocupan lo mismo Bien Vamos a crear otro más Vamos aquí a crear Pool Y aquí voy a seleccionar Tres discos Vamos a ver Que opción nos da así Así nos dice que Tenemos un Raid Z ¿Vale? Podemos crear un Raid Z O un Mirror ¿Vale? En este caso el Mirror Lo que haría sería Meter la misma información En los tres discos O sea Sería mucho más Tolerante a fallos Pero yo nosotros Lo vamos a llamar Raid Z ¿Vale? Raid Z sería como un Raid 5 De hecho si nos fijamos Nos dice que son 132 GB El volumen ¿Vale? Que si esto sumamos los tres Bueno Si sumamos dos Y tendríamos uno de paridad ¿Vale? Podríamos perder un disco duro ¿Vale? Pues este lo voy a llamar yo ahora Raid Z ¿Vale? El Raid Z sería como el Raid 5 ¿Vale? Vamos a crearlo Para ver como funciona esto Lo confirmamos Y creamos el Pool ¿Vale? Pues esto lo está creando aquí De buen rollo Y vamos a ver ahora que sucede ¿Vale? Vamos a ver Vamos a ver Setting Pool Options Vamos a ver Si lo doy aquí a Close ¿Qué pasa? Va Venga Vamos para allá Aquí que me actualice Pum 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 Perfecto Ya los tengo todos Tengo el Stripe Tengo el Raid Z Y tengo el Mirror ¿Vale? Cada uno con su configuración Con su tipo de volumen aquí Con sus historias Muy bien Ahora imaginemos que Claro Yo estoy haciendo aquí el tutorial Y me he quedado sin disco Yo quiero que vamos Hay más opciones Hay más opciones ¿Vale? ¿Esto cómo lo haríamos? Pues nada Vamos aquí Export Disconnect ¿Vale? Confirmar Exportar o Desconectar Exportar o Desconectar Pam pam Le vamos dando cañita aquí Y me cargo este volumen Y ahora voy a hacer lo mismo Con los demás Y vamos a ver Qué tipos de volúmenes Podemos crear Según el número de discos ¿De acuerdo? Esto lo vamos a ver Ahora va a ser súper sencillito Cuando termine Esto Si termina Vale Muy bien Exporting Pool Perfecto Sacsis Folly Exported Destroyed Muy bien Exportar Desconectar A este le vamos a hacer El mismo procedimiento ¿Vale? Vamos a eliminar todo Vamos a dejar todos los discos Duros disponibles Y vamos a ver Qué tipos de volúmenes Podemos crear Y aquí con este Tres cuartos de lo mismo Venga Pim pam Pim pum Venga 3040 Date prisa Que se los alarga El vídeo Vamos a ver Ahora vamos a ver Yo lo voy a explicar Tal como lo encontré En la documentación ¿Vale? Porque empezaríamos Con RAID 5 RAID 6 RAID 27 48 Y yo creo Que va a ser mejor Que lo explique Tal y como viene En el documento Que es bastante sencillo Dice Con este volumen O sea Con este nivel Puedes perder Se tolera la falla De un disco Con este se tolera La falla de 2 Con este la falla De 3 ¿De acuerdo? Yo creo que es bastante Más entendible Así que bueno Voy a crear un nuevo pool Y voy a seleccionar aquí 3 discos Yo lo paso Y vemos que me dice Puedo crear un stripe ¿Vale? Que va a ser la unión De los 3 volúmenes O sea De los 3 discos Para crear un solo volumen Si cualquiera de los 3 discos Falla Perderíamos todo Podemos optar Por un mirror ¿Vale? La copia de los 3 en todo Y aquí El RAID El RAID Z Este Que sería un equivalente A un RAID 5 ¿Vale? Pero ahora imaginemos Voy a poner otro disco más Le doy aquí Pum ¿Vale? Y ahora ya me dice Mira RAID Z2 ¿Y con Z2 ¿Qué es? Pues Z2 Es que me va a permitir La falla de 2 discos duros ¿De acuerdo? O sea Este volumen Podría perder O podría tener un fallo En 2 discos duros Y yo no perdería datos ¿Vale? Sería equivalente Por lo que he visto En la documentación Si mal no me recuerdo No quiero que toméis esto Un RAID 6 ¿Vale? Pero más sencillo RAID Z O sea Mirror Permite la falla De un disco Y se hace con 2 ¿Vale? Si lo puedes hacer con 8 Pues te permitirá La falla de más discos Pero el Mirror Es una copia En todos los volúmenes Igual RAID Z Sería como el 5 ¿Vale? Aquí nos permitiría La falla de un disco RAID Z2 La falla de 2 discos Que yo sigo agregando discos Ya tendríamos el Z3 ¿De acuerdo? Que sigo agregando más discos Vamos a agregar todos ¿Vale? Pues ya me quedaría Con estos volúmenes Con Z3 ¿Qué va a pasar? Que puedo llegar a perder O puedo llegar Se pueden llegar a estropear Al mismo tiempo 3 discos Sin que yo pierda datos ¿De acuerdo? Aquí sí que hay que sacar Un poquito Calculadora ¿Vale? Nos fijamos Nos fijamos aquí abajo El tamaño total Que nos está dando ¿Ok? Pero si yo ahora Hago aquí la cuenta Son 68 Por 7 476 ¿Vale? Si yo le quito 1 Me quedan 408 Si le quito 2 Me quedan 340 Y si le quito el tercero Que son los 3 Que pueden fallar 272 ¿Vale? Es aproximado Porque lo he hecho ya aquí Un poco a lo bestia ¿De acuerdo? Pero si nos fijamos En este Podríamos perder 3 discos duros Y se nos quedaría El volumen Que nos está diciendo Que se va a quedar ¿De acuerdo? Podríamos perder 3 discos duros Simultáneamente Sin tener Pérdida de datos Que creo que está Bastante Bastante Interesante Y bueno Pues con esto Estaríamos creando los pools ¿Vale? Yo esto por ejemplo Voy a crear Pues no sé Pool Pool 3 ¿Vale? Por poner un nombre Le pongo el Write Z3 Le damos a crear Se confirma Y ahora yo tendría Un pool De 265 gigas En el que podría perder De los 7 discos Que hay involucrados 3 al mismo tiempo Sin perder datos Esto es importante Que lo tengamos en cuenta Porque Pues dependiendo De las necesidades Y del tipo de datos Que vayamos a meter Oye Igual queremos hacer un mirror Con 3 discos O con 4 discos Iguales ¿Por qué? Porque ahí va a haber Una información Que es Súper importante Yo te diría Oye mejor Te puedes ir En vez de crear Un mirror Con 4 discos Oye Compras 2 discos más O compras un disco más ¿De acuerdo? Y ya puedes hacer el del Z3 Y también puedes perder 3 discos Y oye No pierdes Tanto volumen De almacenamiento Esto ya dependerá De cada uno La estrategia Que quieras seguir El tipo de discos Que tenga La inversión Que pueda hacer En discos Etcétera Bueno Espero que haya quedado Esto claro Yo esto Pues nada Esto lo vamos a dejar así En el siguiente vídeo Vamos a ver un poquito El tema de los grupos De usuarios Y de los usuarios Y luego Bueno Ya empezaremos a crear Algún recurso compartido Y ya Una vez visto eso Ya no me voy a liar más Empezaremos a trabajar Directamente Con trunas Uniéndolo al directorio O bien Creando el recurso Y es casi Que es la opción Que más me gusta a mí Para amarrar Este Ese volumen A un servidor Y que ya el servidor Se encargue de gestionarlo Directamente Lo veremos En próximos vídeos Tenemos bastante material Pendiente de trunas Espero que este te haya gustado Y amiguetes Si no os habéis suscrito Que yo supongo que sí Pues suscribiros Y si no Pues bueno Suscribíos Dejar un like Campanita Comentarios Y todo ese rollo Nos vemos En el próximo vídeo Chao amiguetes Hasta luego Subtítulos Nos vemos Subtítulos Subtítulos Subtítulos